Continúan las investigaciones, en las próximas horas la policía tendría novedades con respecto al asesinato del intendente de Tacuatí Ramón Carrillo, descartan que el móvil del crimen haya sido el narcotráfico o la banda criminal que opera en esa zona del país, más bien el trasfondo del hecho apunta a cuestiones políticas según adelantaron. Detenidos con droga En la vía pública de Ciudad del Este, agentes de la Senat inspeccionaron un automóvil en el cual encontraron 985 gramos de cocaína. La droga de alta pureza estaba envuelta en material plástico para su conservación. Fueron detenidos los hermanos Edgardo Gabriel Marecos Pimentel, de 29 años, y Elvio Emiliano Marecos Pimentel, de 22 años, junto con Juan Evaristo Solavarrieto Ferreira, de 21 años. Temporal deja varios muertos. Las lluvias que desde principio de este mes azotan gran parte de Colombia han dejado hasta el momento 14 muertos. Las autoridades han informado que las precipitaciones también han dejado 31 heridos, 21 viviendas destruidas y 39 carreteras afectadas. Avance del Zika En el primer trimestre del año, Brasil registró más de 91 mil casos sospechosos de Zika, virus al que científicos asocian con un brote de microcefalia. Por su parte, el DENG aumentó un 13,7%. . . . . . . . . Gracias.